Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tal que así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No sé nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasaron más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasaron más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá, tal como aquí, en tu boca llevarás sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Para allá, tal como aquí, en 당신